Curso de técnicas policiales en defensa en el gimnasio municipal. La fecha para este curso es el 20 de febrero, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. El precio es de 10 euros y el curso está destinado a las fuerzas de seguridad pública y privada, militares y personas que estén en academias. El instructor del curso será Antonio Muñoz Cabezón, maestro de técnicas policiales, y la recaudación con los participantes de este curso irá destinada a la asociación ARLO, asociación que colabora con personas con problemas de alcohol y drogas. Las inscripciones las pueden realizar en el teléfono 692-320-038. Curso de técnicas policiales.